7 cosas que hacemos mal podrían ser letales y no te dabas cuenta Número 7 Estornudar Estornudar no es algo que hacemos mal, más bien algo que podría ser letal para nosotros Estornudar es algo que hacemos a menudo Se dice que un estornudo viaja a una velocidad sorprendente, entre 110 a 150 kilómetros por horas Y eso, que hay personas que estornudan como para mover una montaña Un estornudo viaja por todo el cuerpo para finalmente ser expulsado hacia afuera por la nariz y boca Es por esto, que si una persona llegara a estornudar con gran velocidad o agresividad Podría fracturarse las costillas, el diafragma, podría reventar bastos capilares en la cabeza Es tanto así, que un estornudo podría reventar la cabeza Y tendría la suficiente fuerza para sacar un hijo de una vagina Ok, no tanta fuerza así, pero ya entendieron Número 6 Dormir, esto es lo último ya Ay, pero que cosa más tierna Dormir, uno de los mejores placeres de la vida Y lo hacemos mal Si eres de lo que duerme de esta manera, permíteme decirte que lo has hecho mal toda tu vida A menos que sea de lo que se mueve más que un trompo en la cama Pues se puede decir que empezabas durmiendo mal Aunque terminaras en otra posición, da igual La posición correcta es como una nos muestra el gatito tierno Ese gatito también es un gatito tierno Esa cuello y espalda A menos que duermas en la posición correcta, pero en el lugar incorrecto Este está a punto de romperse toda la madre Y por eso no podemos confiar en amigos Número 5 Aguantarse los gases Si eres de esos Que dejas salir todo este gas interior sin pena alguna Te felicito Sigue haciendo lo correcto Y bien, cuando puedes Y deja la vergüenza Si no los expulsas Tu tracto digestivo se inflamará Y se acumulará en toda la zona abdominal Incluso tu estómago podría hincharse Todo por no tirarse un rico pedo Así que ya saben aquellos que se lo aguantan Dejemos salir a ese amiguito al aire Aunque ese amiguito tiene la fuerza para disparatar amistades Pero vamos que las tripas son más importantes Número 4 Limpiarse el culo Digo, limpiarse con papel higiénico Otro placer es de cagar Pero luego hay que limpiarnos Y es el placer de limpiarnos con papel Cosa que hacemos mal Ya que Un estudio realizado en la Universidad de New Broadway Encontró que para aumentar la resistencia del papel Se adhiere a él una sustancia llamada formar teído La cual puede provocar irritación en la piel y la infertilidad Puede que suene descabellado Pero vamos que hay culturas como en Japón Que no usan papel Se limpian con un chorrito de agua Y en otras como los musulmanes Se limpian con la mano izquierda ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Número 3 Comer hamburguesas Sí, así como lo oyes Si eres de esos que cuando come De echa todos los ingredientes a perder Es porque lo has hecho mal toda tu vida Pero tranquilo Que para eso estamos nosotros Te enseñaremos la correcta posición Para agarrar el pan Y así disfrutas de tu rica hamburguesa Mmm Pero no sé ¿Cuál de las seis hamburguesas a comerme? Ya me tiene mal Se tiene mal La forma correcta Es poner los dedos anulares Y el meñique debajo del pan Y los otros tres sobrantes encima Número 2 Jugar LOL Lo peor que puedes hacer en tu vida La verdad no sé cómo esa caca pudo pegarse ¿Cómo una caca tan grande puede ser tan adictiva? Con el juego Me siento viejas ya Jugando como niños de 8 años Pero bueno Vamos a lo que vinimos Jugar al LOL Puede ser fatal para tu vida Pues te echas 24 horas sentado sin pararte Y es tan grave Ya hasta la comida te llevan a la PC Porque eres tan cabrón que no puedes pararte Los doctores recomiendan pararse más de 36 veces Si vas a durar mucho tiempo sentado Como en una oficina Para no tener problemas de salud Como del corazón Derrame cerebral Problemas en el sistema óseo Y eres más propenso a sufrir de obesidad Entre otras cosas Número 1 Ver Death Knot de Netflix No es algo que hacemos mal Pero sí que lo hizo mal Netflix Death Knot O el libro de la muerte Podríamos hablar horas y horas y horas Sobre los fallos que cometió Netflix Al tratar de imitar O mínimamente copiar la esencia Que lleva Death Knot En el manga y en el anime Pero mejor vamos a hablar De las cosas Que ellos trataron de expresar en su película Obviamente no podemos decir Que Death Knot La producción de Netflix Es una adaptación Podemos ver esa película Como una historia aparte Algo aparte Que tomó prestado los términos de la serie No podemos verla como una adaptación De ningún tipo de producción de Death Knot Porque evidentemente No está la calidad del personaje Y no vemos la calidad tampoco En la producción La historia Floja De por sí Pero bastante detenida Para un público Alrededor de los 13 o 14 años De por sí La película fue muy criticada Por los fanáticos De la serie Death Knot Y del manga Pero evidentemente Para aquellas personas Que solo hayan visto la película Y que estén entre un público Menor de edad La película no es una pérdida total de tiempo Al final incluso La trama da algunos giros Que parecen De una producción original De Death Knot No voy a hablar mucho de eso Para no tocar spoilers Pero Con todo y todo No fue el fracaso del siglo Fue el fracaso De la década Pero no el fracaso del siglo Si tan solo le quitara La parte de adaptación Y simplemente fuera Death Knot Producción original de Netflix Creo que La película hubiera sentado mucho menos Mis panas Hasta aquí el video de hoy Déjame saber si hacías algunas cosas mal En la caja de los comentarios Y si el video te gustó Por favor dale pulga arriba Comenta Y comparte con tus amigos Y recuerda Todo lo que des En internet Puede ser 50% falso Y el otro 50% Se pone En duda Hola Mi nombre es Ram Dimash Y se me olvidó decirte Que te suscribas al canal